En el corregimiento Rinconondo de Chiriguaná, Cesar fue asesinado de un impacto por arma de fuego a la altura de la cabeza Junior Alexander Mieles Rico por un sujeto encapuchado cuando departía en un establecimiento abierto al público. El hecho sangriento ocurrió la madrugada de este lunes 5 de febrero, cuando Mieles Rico departía en un establecimiento abierto al público con unos primos y demás conocido. De acuerdo al informe oficial de las autoridades, la víctima presentaba una herida en la cabeza región occipital. Al lugar se desplazaron unidades policiales y personal del Ejército Nacional, quienes al llegar al sitio se entrevistaron con el padre de Junior Alexander Mieles, quien indicó que su hijo había llegado de una finca y fue invitado por unos primos a ingerir licor en un establecimiento. Por un momento se dirigió al baño y al salir, es abordado por la espalda por un sujeto encapuchado, quien sin mediar palabras le disparó cegándole la vida en el lugar del hecho. El caso está siendo investigado por las autoridades pertinentes para dar con el paradero del responsable.